Bendiciones, señores, continúen bendiciendo. Es un gran honor, una bendición extraordinaria de parte de Dios que, como dice la palabra, de poder compartir con los hermanos. Le doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido estar con ustedes, ¿verdad? De gozarme la presencia, de gozarme en compartir, aleluya. Ahora, estaremos hablando un poco de la palabra, pero quisiera que antes de la palabra pudiéramos escuchar una alabanza. Amén, amén, santo eres, Señor. Dios está en este lugar, el Señor está en este lugar, abrace la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo eres, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor El Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, con Dios. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos. Tenemos que Dios, tenemos que hacer, tómame en tus brazos. Tenemos que ir, aquí estoy, tómame en tu mano. Tenemos que, si la vida de nosotros la ponemos en Jesús, en el Señor, tenemos que entonces permitirle que haga con nosotros los cambios que tenga que hacer, las mejoras que tenga que hacer. tenemos una gran bendición esperamos que la podamos aprovechar he podido ver la intención he podido ver la presencia de Dios en esta semana que he estado aquí visitando he podido ver el deseo de Dios en esta casa he podido ver en estos días pueden sentarse y cada vez sigo viendo más todavía el favor el deseo de Dios hacia todos y cada uno de ustedes aprovechen la bendición esta casa se llama la casa del Señor pero también aquí hay un favor que Dios estableció Jesucristo esta hora aprovecha el favor he visto por eso le digo que he visto en estos días en estas predicaciones he visto en la palabra que el Señor me dio que no es casualidad aleluya porque esto estaba en la agenda de Dios Dios lo tenía anotado y lo he podido ver una y otra vez y ahora más todavía aleluya verdaderamente como dice el cántico ponte las manos del Señor no es decirlo ponte las manos del Señor porque el Señor está trayendo la palabra que está trayendo es para levantarte para sanarte para restaurarte para llevarte a un entendimiento de verdaderamente quienes somos nosotros como nosotros debemos comportarnos según la palabra si somos cristianos si somos si pertenecemos al Señor tenemos que tener un comportamiento una actitud de de acuerdo al Señor a lo que Él está en nosotros dígale a su hermano al que está ahí pegadito pegadito tenemos muchas cosas en común tenemos muchas cosas en común y precisamente esto es la palabra que vamos a predicar hoy de la comunión no es casualidad se lo estoy diciendo no es casualidad sino es la causa el plan el propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros hay un interés bien grande de parte de Dios para que usted y yo podamos crecer podemos madurar podemos tener un entendimiento tenemos muchas cosas en común pero tenemos que expresarlas tenemos que comunicarlas se tienen que ver lo que tenemos en común esto ya fue depositado por el Señor ahora te toca a ti y a mí que esto fluya lo que el Señor depositó en nuestras vidas son muchas las cosas que tenemos en común vamos a estar hablando de dos versículos vamos a comenzar el primero es primera de Juan versículo 1 capítulo versículo 1 versículo 4 márquelo por ahí para que se le haga más fácil buscarla el segundo versículo el segundo versículo vamos a estar hablando en segunda de Corintios 13 14 vamos a comenzar con estos dos versículos y de ahí vamos a seguir extendiéndonos pueden seguir diciéndole tenemos muchas cosas en común tenemos muchas cosas en común aleluya santo y hoy van a ser descubiertas por la palabra déjenme decirle que hay un espíritu restaurador hoy aquí en esta casa este espíritu restaurador lo he podido ver el viernes lo podí ver en otras ocasiones pero hoy otra vez está aquí este espíritu restaurador quiere decir que el nombre Jesús apoya apoya si él dice y trae una restauración restaurar esta casa quiere decir que hay un apoyo total y completo de parte de lo que Dios trajo de lo que parte de lo que Dios dio para esta casa continuamente tenemos que tener bien los ojos abiertos lo que Dios depositó en esta casa que es lo que quiere hacer cual es el principal ministerio la principal obra es precisamente restaurar para nosotros esta casa tener la capacidad de ser restaurado y poder restaurar a muchos si somos restaurados y tenemos un conocimiento de la palabra vamos a poder llevar a muchos aleluya no es casualidad lo que el pastor decía es que precisamente va a haber palabra de corrección va a haber aquí va a salir de este altar una palabra que a lo mejor te va a molestar te va a incomodar una palabra una palabra que a lo mejor en un momento te va a disciplinar pero tranquilo gózate porque entonces esa es la demostración de que el Señor da para los que aman esa es la demostración que Dios da para el que ama porque es corregir enseñar redarguir y esto es lo que hace el Señor para los que aman así que somos muy amados del Señor somos muy amados del Señor aceptamos el bien aceptamos la corrección aceptamos lo que el Señor quiera porque todo lo que el Señor independientemente de lo que no lo entendemos independientemente de lo que no podemos ver pero si hay una cosa que hay que entender que Dios es amor lo único que hay en la mente de Dios es hacer bien nada más santo eres Señor todos tenemos el versículo verdad amén santo le dije el versículo verdad tres porque hemos visto y oído esto eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo que es el Hijo aleluya primeramente aleluya nuestra comunión es con el Padre verdaderamente es verdaderamente una comunión verdadera verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo aleluya santo el Señor el otro versículo segunda de Corintios 13 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros amén estamos hablando de comunión tras estos dos versículos porque son los que identifican nuestra primera comunión que tenemos que tener nuestra primera comunión es con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y ahí comenzamos a ministrar la base de nuestra vida comienza cuando entonces tenemos una comunión con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo tenemos la bendición que entonces tenemos a Jesús que es el camino la verdad si nosotros queremos conocer al Padre entonces Jesús es quien nos va a dirigir al Padre a través del Espíritu Santo por eso es que nuestra vida tiene que ir primeramente siendo una comunión empezando por ahí porque la base la base principal es la comunión con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo para que yo pueda entender para que yo pueda actuar para que yo pueda hacer para que nosotros podamos tener este entendimiento de muchas cosas son muchas cosas las que tenemos en comunión y vamos a estar hablando de estas cosas es más lo primero que una de las cosas el Espíritu me hablaba son muchas más de lo que nosotros podemos entender son muchas más de lo que nosotros estamos viviendo nuestra comunión la iglesia fluye en una comunión así como desde un principio el Padre el Hijo el Espíritu Santo estaban se reunieron en comunión y que fue lo que dijeron hagamos al hombre están en un mismo mente en un mismo sentir verdaderamente en una comunión perfecta para lo que iban a ser en otras palabras nosotros tenemos carácter tenemos identidad somos hechos imagen y semejanza del Señor si somos imagen y semejanza del Señor pues entonces el otro por eso es que hay que tener primeramente a Dios al Hijo al Espíritu Santo si decimos que fuimos creados imagen y semejanza de Dios pues entonces ahora nos toca averiguar que fue esa imagen que fue esa semejanza que Dios lo puso en nosotros ¿verdad que sí? porque si habla de imagen y semejanza no nos vamos a quedar ahí en una imagen en un cuadro o en un espejo o un retrato o no, 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 no vamos a que vamos entonces a buscar en la palabra qué es lo que él dice que es verdaderamente que puso que a qué se refiere con imagen y semejanza bueno muchas cosas también pues muchas cosas las que se refiere imagen y semejanza y muchas de esas cosas es precisamente la comunión porque cuando ellos empezaron ahí a crear así como el principio de la palabra hasta el fin de la palabra vemos ahí como están juntos todavía el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? Amén seguro que sí y esta clase de comunión precisamente cuando la podamos entender cuando la podamos traerla entonces la iglesia va a traer un giro completamente y ahí es donde Dios quiere traernos a que entonces nosotros podamos girar donde nosotros podamos alinearnos a un pensamiento a un sentir de cómo verdaderamente piensa actúa cómo es que debemos vernos la iglesia del Señor amén usted y yo no somos cualquier cosa somos la iglesia del Señor la iglesia que pagó a precio de sangre aleluya a sangre preciosa somos hijos del Dios altísimo a lo mejor esto le sonará todo el tiempo y lo oirá continuamente pero es necesario que sepamos y que sepamos lo que Dios depositó en nosotros cómo vive cómo piensa cómo actúa la iglesia del Señor una de las cosas precisamente no era casualidad que el pastor traiera que traiera esta corrección vuelvo otra vez y le digo cuando usted ve una corrección de aquí master pastor es Dios que no está corrigiendo es Dios que no está hablando no la tomen en poco no ignoren la corrección de Dios no la ignoren por favor porque es Dios que nos ama es Dios que nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento capacitando corregirnos vernos precisamente en la esfera donde donde él quiere que nosotros podamos estar y caminar nuestra primera relación con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo tenemos que tener una relación con el Padre esto es bien vital esto es bien importante porque de ahí es la fuente donde entonces nosotros podemos entonces vivir a actuar nosotros si no tenemos una relación con Dios a mano y nunca nuestras relaciones ¿por qué? porque entonces la relación entre nosotros no sería la correcta una de las cosas que hay que pedirle al Señor que arregle precisamente es que a través de nuestra vida hubieron afectadas muchas cosas y fue este problema de las relaciones ¿verdad que sí? esta relación esta área de la comunión de las relaciones esto fue afectada fue estropeada ¿verdad que sí? fue afectada como decía el pastor en la escuela fue afectada cuando niño fue afectada en el trabajo cuando te mudaste de un lado a otro también fue afectado esta área de nuestra vida hemos sido marcados hemos sido dolidos hemos sido afectados por estas áreas con relación a lo concerniente a la comunión pero la verdadera comunión no es la comunión que tiene el mundo independientemente de la comunión con la familia con el papá con la mamá con los amigos fue dañada pero la comunión que dice la Biblia lleva a unos ámbitos y llega a unos lugares extraordinarios porque están ¿qué? están hechos están puestos por Dios están dirigidos por Dios para que tú y yo podamos sobresalir ven es tiempo ya de crecimiento es tiempo de madurez y ahí es donde Dios nos está llevando vuelvo y les digo siéntense bendecidos contentos porque está el favor de Dios hacia esta casa para restaurar y Dios está restaurando nuestra capacidad de como cristianos como pensar como actuar como nosotros mismos podemos interactuar es bien importante que dentro de nosotros fuera hayga hayga una la forma que dice la Biblia para poder nosotros compartir uno con nosotros esto es invitar hay gente nueva que llega hay gente que llega nueva de aquí y ustedes no lo saben pero ellos van a mirar ellos van a observar hay gente que ya lleva poco tiempo pero están mirando que están observando y el que viene no solamente el que viene quiere ver entonces que verdaderamente haya una coidonía haya una comunión haya una relación el que viene está buscando también usted no sabe cómo ser pastor el que viene yo no sé ustedes pero solamente solamente usted no sabe yo he tenido una experiencia por una persona que ha entrado a la iglesia y yo lo he recibido muy bien y un abrazo afectuoso y esa persona ha quedado es más el abrazo nada más lo ha sanado lo ha restaurado un recuerdo como dijo el pastor una vez muchos años le pedí una experiencia al señor ¿sabe qué? yo creo que fue un ángel que él vio porque yo nunca yo nunca lo volví a ver desapareció la persona nunca lo vi y nunca supe por eso uno tiene que tener cuidado como como la historia que usted habló de la mujer que predicó y precisamente vino un hombre a la iglesia entró a la iglesia este hombre entró este hombre estaba que tenía siete ocho olores ese hombre tenía un mal olor terrible hasta borracho estaba pero ¿sabe qué? a mí se me olvidó la ropa que tenía puesta yo le haga un abrazo a ese hombre y comencé a darle una palabra a mí no me importa que el mal olor se quedara en mí a mí lo que despertó es que el buen olor de Cristo se pudiera por él porque nosotros somos aromas nosotros somos perfumes entonces entonces yo tengo que olvidarme del mal olor sino yo impregnarlo con el buen olor el buen olor que hay en mí hacia esa persona pero esto tenemos que saber que entender ¿qué es lo que yo tengo en comunión? ¿qué es lo que yo tengo en comunión con el Padre? ¿qué es lo que yo tengo en comunión con el Hijo? ¿qué es lo que yo tengo en comunión con el Espíritu Santo? ¿qué es lo que Dios ha delegado que nosotros tenemos en comunión para poder ser una iglesia sana restaurada bendecida la iglesia gloriosa déjese moldear por el Señor déjese que el Señor le trate aunque me moleste aunque me duela yo le decía así muchos años aunque me moleste aunque yo me duela aunque yo diga Señor moldea señora conmigo no importa no importa la oposición mía porque muchas veces somos hasta cabezones muchas veces nos molesta nos duele pero el fin es bien una corrección al principio incomoda duele pero después uno va a ver el resultado amén y más cuando mucho tiempo hemos estado pensando y haciendo mal las cosas todavía mucho más todavía el Señor está aquí el Señor está aquí amén dígale eso hermano otra vez dígaselo tenemos muchas cosas en común tenemos muchas en común la palabra comunión viene de la palabra coidonía mucha gente lo sabe pero vamos a hablar un poco más de esta coidonía hasta donde Dios la lleva que hay otras palabras que salen también de la palabra coidonía aleluya que es comunicar tener una comunión una común comunicación es tener una comunión entre varias cosas entre varias personas es una relación dentro de la cual dos partes tienen algunas cosas en común la palabra ahí que más me llamó la atención precisamente relación 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 cuando entonces tenemos que fluir en esta relación para que entonces haya una comunión un contacto una unidad eso es lo que no sé nos relacionamos aleluya es bien importante ¿verdad? que nosotros podamos tener una relación por eso le digo el señor lo que me ministraba precisamente estamos hablando de unos argumentos que de momento a la ligera a lo mejor no lo hemos podido llevar a lo mejor de momento en esta hora si el señor no lo el señor lo que está haciendo es restaurando sanando y estamos pasando esto es lo que yo veo unos procesos de restauración de sanidad ¿por qué le digo esto? es porque el primer punto ahí le dije el primer punto la primera es con el padre el hijo el primero es con una relación entonces si nuestra relación con nuestro padre con nuestra madre con nuestros hermanos la relación en la que desolvimos en la que estuvimos desenviertos estuvo dañada entonces ¿cómo nosotros vamos a relacionarnos? tenemos que entonces empezar por ahí señor sáname señor corrígeme digo que esto esto fue desde hace tiempo muchas áreas fueron dañadas y afectadas entonces por ahí empezamos donde el señor empiece a sanar empiece a corregir lo primero en las relaciones la iglesia nosotros fluimos en una relación fraternal nosotros somos una comunidad nosotros somos una familia ¿verdad que sí? nosotros somos hermanos ¿verdad que sí? estamos llevándonos como una familia pensamos como una familia pensamos como piensan los hermanos en Cristo actuamos verdaderamente como actúan los hermanos en Cristo muchas veces como dice el pastor cuando va a llegar el momento sin darnos cuenta se nos va a poner en prueba si verdaderamente es hermano es familia o en comunidad se nos va a presentar una oportunidad a ver qué es y verdaderamente qué es lo que hay en el corazón qué es lo que hay en mi mente mira como lo digo otra vez como dijo el pastor este esta pastora dio un mensaje del amor y cuando le tocó expresarlo no lo pudo llevar a cabo ¿por qué? porque esto se trata esto se trata de que yo tenga una relación esto tiene que haber una conexión esto tiene que tiene que haber una comunicación y así es que fluyen las cosas santo es el Señor tenemos muchas cosas en común cuando estuve buscando un poquito de este la palabra de relación busqué también que es una palabra latina que viene de la palabra relatio por eso dice relación porque viene de la palabra latina relatio entonces donde verdaderamente fluye esta área de relación a lo que quiere decir la esencia verdaderamente de esta palabra es que es una acción y efecto de llevar conocimiento acción un efecto de llevar conocimiento nosotros tenemos que estar accionados y esa acción va a llevar un efecto conocimiento cuando dice conocimiento precisamente es que hablamos tenemos que tenemos un relato por eso es que dice en latín relato porque es que tenemos que llevar un relato un relato es que tenemos que hablar tenemos que conversar un relato y ese relato es específicamente un conocimiento y entonces ahí es donde Dios tenemos que una relación ¿cómo va a haber una relación si yo no hablo con el Padre? ¿cómo va a haber una relación si yo no hablo con el Hijo con el Espíritu Santo? ¿qué relación hay si no hablamos si no conversamos? ¿qué relación hay si yo no le expreso me duele esto me pasa esto me siento así? deseo que hagas esto deseo que hagas lo otro deseo tu ayuda cuando nosotros la palabra verdaderamente dice invocamos al Señor estamos diciendo la palabra invocar quiere decir que necesito tu ayuda la palabra invocar es necesito tu ayuda cuando yo declaro y proclamo el nombre de Jesús cuando yo proclamo el nombre de Dios Padre cuando yo lo invoco este nombre quiere decir que yo estoy necesitando pidiendo la ayuda esta es la relación que Dios está buscando que verdaderamente nosotros podamos decirle te necesito Padre te necesito Jesús te necesito Espíritu Santo hermano usted pide importante para mí yo le necesito a mi lado yo le necesito para hacer la obra somos el cuerpo de Cristo amén somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo se necesita no le podemos decir a aquel hermano me despreciarlo por lo que no tenga o por lo que no puede hacer bien no puedo decir no este no hace falta en este ministerio no este no falta este no 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 este mejor que no esté aquí no este mejor que no esté con nosotros somos el cuerpo de Cristo cuando nosotros somos sabemos quienes somos lo que hacemos es que lo restauramos si ahora ahora a lo mejor no está capacitado o a lo mejor tú no entiendes pero te vamos a ayudar esa es la comunión comunión entonces que yo entonces pueda ayudar a mi hermano en un estado del que está yo fui sanado soy restaurado ahora yo voy a ayudar a mi hermano ahora yo voy a levantar a mi hermano yo tengo que amar a mi hermano yo tengo que familiarizarme con mi hermano santo eres señor santo eres señor esto es cuestión de un relato la relación de ahí viene de un relato de yo hablar de yo expresar de traer conocimiento que fue lo que Dios hizo por nosotros ¿ah? envió a Jesús la palabra el relato nosotros lo tenemos aquí que es la Biblia el conocimiento lo tenemos aquí que es la palabra ¿verdad que sí? amén santo el otro punto dice unos a otros estamos hablando que la comunión del Padre del Hijo del Espíritu Santo ahora nos dice que también ahora es la comunión unos con nosotros y eso está en primera de Juan 1.7 no debemos dice aquí pero por ello debemos de andar en luz practicar la verdad dejarse así purificar de todo pecado el mismo Dios nos llama a esta comunión con su hijo el mismo Dios nos llama a esta comunión con su hijo espero que que lo oigan el mismo Dios nos llama a esta comunión con el hijo esto no es el pastor Julio esto no es el rey el mismo Dios el mismo Dios nos está llamando a esta comunión entonces si hay un llamado de Dios ¿cuál es entonces lo que nosotros tenemos que responder? aquí estoy Señor cuando hay un llamado del Padre el hijo se levanta aquí estoy esme aquí así es que respondemos nosotros esme aquí y en esta hora hay un llamado de parte de Dios para la comunicación para la comunión de esta casa la casa tiene que decir aquí estoy Señor respondemos a tu llamado ¿cuántos responden al llamado del Señor? amén amén seguro el Señor lo que quiere es bien para ti para mí el Señor no quiere otra cosa Él es amor lo único hay en su mente su corazón es dar bendecir y amar no hay otra cosa ahí no hay otra cosa aleluya santo debemos andar en luz esta es otra palabra bien importante debemos andar en luz vamos a ver un poquito de lo que dice Mateo 5 16 sigan conmigo debemos andar en luz santo el Señor vamos a averiguar hoy lo que tenemos en común y no solamente averiguarlo sino también ponerlo en práctica amén anímese Cristo le ama amén anímese que Dios está aquí el deseo de Dios es que usted se levante se restaure que usted piense que usted camina como la iglesia que es el Señor Dios que nosotros somos somos la iglesia del Señor a quien Él pagó a precios de sangre usted y yo no somos cualquier cosa la iglesia de Dios camina en luz camina en poder camina en unción santo eres Señor gloria tu santo y poderoso Mateo 5.16 santo eres Señor lo tenemos amén seguro que sí santo eres Señor hago un paréntesis hago un paréntesis es importante que hagan anotaciones es importante que pasen mes tras mes Dios trayéndonos una palabra y ni siquiera a la otra semana se le olvidó lo que Dios nos dijo es bien importante que haya una presencia de Dios y Dios está hablando que Dios sacó se paró hizo un appointment para contigo y para conmigo y nosotros como que ustedes no creen que eso es importante que Dios saque tiempo y puso una agenda para ti para mí y que ese día como que como si como si nada hubiera corrido como si fuera cualquier cosa debemos atender por eso vuelvo otra vez lo primero lo primero el Padre el Hijo el Espíritu Santo tenemos una con una comunión tenemos que tener comunión con lo que está arriba con lo que Dios ha dicho que es primero a lo que está primero tenemos que ponerlo primero a lo que está primero tenemos que ponerlo primero lo de Dios y su reino eso es primero eso es primero aleluya así que saque el tiempo de hacer sus anotaciones de por lo menos hacer este marcar la palabra de por lo menos verla escribir el versículo de que si en ese día Dios le habló o algo ocurrió anótelo anótelo porque porque Dios está traiendo una palabra está traiendo una palabra que a lo mejor usted nunca había escuchado que usted no sabía como ahora donde el Señor me mostró que en esta área de la comunión estamos como un poco este inconsciente de verdaderamente lo que es la comunión en totalidad en los aspectos que Dios ha hablado de la comunión y donde hemos estado cubriendo uno, dos o tres aspectos nada más cuando son muchos los aspectos y todos son sumamente importantes en nuestra vida tenemos que permitir la unción que hay aquí mire desela Señor aquí hay una unción aquí hay un espíritu restaurador deselo anhélelo santo santo eres Señor poderoso eres Señor puede alabar el Señor está en su casa el Señor no se va a molestar así vamos a leer desde el 14 desde el 14 vosotros sois la luz del mundo ahí Jesucristo dijo ya vosotros soy en otras palabras Dios quien es nosotros somos amén ya el Señor dijo quien y tú y yo somos ya entonces ya nos dio el carácter nos dio una identidad ya entonces nos estableció quien tú y yo somos y dijo vosotros así mismo bien claro vosotros nosotros somos ustedes ustedes son la luz la luz del mundo y después dice después que nos dice quienes lo primero que él se está diciendo quienes nosotros somos para que nosotros creamos conciencia como yo debo ver como yo debo hablar como yo debo actuar quien yo soy yo soy hijo de Dios del Padre de las luces yo soy luz santo eres señor una ciudad encendida sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están adonde en casa ahí me ministro mucho también cuando yo le hice versículo me ministro precisamente para los que están donde donde estamos nosotros ahora en casa en la casa de Dios pero estamos en casa también estamos en casa en casa de Dios y si estamos en la casa y estamos en casa como dice aquí aleluya entonces como nosotros podemos fluir uno a los otros en la luz en luz es bien importante para que cuando aquel que esté apagado para que cuando aquel le queda alguien en tiniebla haya un choque haya un choque con una luz gloriosa que lo lleve que lo lleve wow que esa persona cuando choque con la luz usted no va a ver que va a estar llorando usted va a dar que ver inmediatamente el rostro la apariencia la actitud le va a cambiar porque es que cuando la luz choca con una tiniebla que cuando la luz verdaderamente choca tiene que ocurrir algo y ahí es donde Dios quiere ver la casa que tengamos en comunión que seamos aquí en la casa la luz la luz aleluya así alumbre vuestra luz delante de los hombres esta luz comienza previamente en la casa esta luz donde comenzamos primeramente alumbrar es aquí en la casa y después vamos a alumbrar en la calle si no desarrollamos aquí en la casa lo que Dios estableció precisamente en el salmo 92 versículo 12 ahí donde Dios establece y dice precisamente el justo ustedes lo han leído muchas veces y lo han escuchado muchas veces el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro del líbar plantado en la casa de Jehová el justo crecerá pero miren los argumentos que están diciendo ahí muy claro lo que pasa es que nosotros como que no muchas veces no lo podemos leer y comienza diciendo diciendo que el justo florecerá no dice crecerá dice florecerá como la palmera quiere decir que si florece como la palmera volvemos a ver lo mismo quiere decir que la flor de la palmera lo que está simbolizando es divicitudes va a tener problemas vamos a tener conflicto no dice crecerá como la palmera dice la flor de la palmera dice que entonces esta flor lo que quiere decir es conflicto divicitudes que en un momento dado como hablamos hoy va a haber disciplina va a haber una palabra de conexión va a haber una palabra de dirección pero es para el crecimiento el lugar que Dios escogió para que tú y yo creciéramos la casa el lugar que Dios escogió el terreno mire como dice la palabra el justo florecerá como la palmera quiere decir que vamos a tener problemas vamos a tener cosas que nos molestan que nos van a incomodar pero es parte del crecimiento un niño cuando crece como crece con su nalgadita con su regaño con su disciplina verdad que si cuando habla ahí del justo crecerá está diciendo precisamente a un niño un justo dice justo crecerá quiere decir que un niño en crecimiento en la casa desde el momento dado que usted y yo vengamos a Cristo ya somos justos verdad que si ahora nos corresponde un justo en crecimiento y eso es lo que está hablando ahí es un niño espiritual en crecimiento y después dice plantado wow plantado en la casa de Jehová el terreno que Dios escogió para nosotros para poder crecer es la casa la casa plantado hago este paréntesis ¿por qué? porque también cuando cuando los judíos plantan esta clase de palmera la palmera de dátiles ¿saben cómo la plantan? ellos la plantan como nosotros plantamos un árbol pero esta clase de palma que está hablando el salmita ahí en el salmo 92 está diciendo que para plantar esta clase de palma yo tengo que venir de vez en cuando toda la semana y venir a empujarla sembré la planta hoy a la semana tengo que venir a meterle presión esa es la palabra correcta a meterle presión vuelvo otra vez esa palma que sembré vuelve otra vez y le meto presión al terreno le meto presión vuelvo otra vez y entonces otra vez le meto presión ¿qué es lo que estamos pasando con eso? quiere decir que que para que esa palma sea fije bien y tenga un mejor crecimiento va sobre presión nosotros crecemos muy bien bajo la presión nosotros crecemos muy bien cuando el Señor nos trae la disciplina la corrección la palabra que nos la línea en el camino correcto nos hace falta la presión por eso es que la flor de la palmera precisamente pasa divisitudes Dios nos quiere ver como el árbol alto la madera de este árbol ¿sabe para que se usaba la madera del árbol? y ahí es donde Dios quiere vernos que tengamos esto en común esta clase de árbol únicamente se usaba ¿sabe para qué? para la edificación de los palacios y de los templos este este árbol únicamente estaba asignado para elaboración para fabricación de los castigos de 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 los palacios de los tiempos de los templos bien grandes esta madera no se usaba para cualquier trabajo para cualquier cocina crecerá como los cedros del Líbano mire como dice crecerá como el cedro del Líbano el cedro del Líbano precisamente era para esto ¿qué es lo que estaba diciendo ahí? crecerá como el cedro del Líbano ¿por qué esa madera era tan preciosa tan especial? es precisamente ahí donde quiere vernos el Señor crecer para servirle esa madera estaba destinada a un servicio exclusivo y ahí estamos nosotros destinados al servicio ahí quiere vernos nosotros el Señor santo estamos hablando de la comunión estamos hablando de la comunión de lo que es lo que nosotros tenemos en comunión y cómo debemos fluir aquí en esta casa hay una palabra de Dios que precisamente de sanar de restaurar precisamente porque vamos a fluir en la comunión aquí vamos a tener un crecimiento en la comunión de aquí ¿sabe qué? porque hay otras personas que quieren ver algo diferente hay algo que están esperando de la iglesia de ver lo que allá no ven de que alguien verdaderamente tenga un corazón diferente al corazón que está en la calle de que alguien verdaderamente se exprese de una manera diferente como se expresa aquel de allá santo el Señor no solamente porque le digo aquí en la casa como el Señor me mostró y es que precisamente tu hermanito está bien esperando él no lo sabe él no lo entiende pero está esperando una expresión de amor de genuino amor está esperando una expresión donde verdaderamente como dice la palabra salga de ti donde hay un hermanito que está esperando una comunicación que está esperando que tú le digas algo aleluya como dice la relación es un relato comienza por un relato por eso es relación de relay de un relato aleluya y tenemos que entonces comenzar tenemos que hablar este es el carácter parte de la identidad que nosotros tenemos de estar en comunión nosotros tenemos que permitirle desde hoy al Señor que nos restaure que restaure esta casa ¿sabe por qué? hay una intención bien grande de parte de Dios para con este ministerio para con esta casa yo no sé si ustedes lo creen yo llegué los otros días yo lo repito yo veo yo veo yo veo la unción que el Señor ha depositado de restaurar yo no sé si ustedes la ven pero yo la veo porque la palabra dice que si tenemos comunión con Cristo tenemos comunión entonces si yo tengo comunión con Cristo yo tengo que ver lo que Cristo está trayendo lo que Cristo está diciendo lo que Cristo quiere traer lo que Él dijo ah pues ahora yo lo estoy viendo si Él puso aquí que es una casa de restauración ah pues tenemos que verlo ahora yo tengo Señor yo creo en Ti yo voy a ver a mi hermano yo quiero yo voy a ver a mi esposa yo quiero voy a ver a mi hijo yo quiero ver el vecino yo quiero ver aquello que está aquí yo voy a ver la mano tuya sanando restaurando liberando porque eso fue lo que tú pusiste aquí en esta casa y yo lo voy a ver yo tengo que creerlo el Señor no trajo no trajo la restauración a esta casa por un capricho o porque simplemente se le vino así por un error ustedes yo creo que lo saben mejor que yo que esto no es un capricho esto no ha sido un error de Dios hay un deseo bien grande de parte de Dios para restaurar casa iglesia afina tus oídos afina tu espíritu ordena tu mente ordena tu corazón pide al Espíritu Santo que ordene tus sentidos aleluya para que no tomes la palabra de Dios en poco para que no tomes la conexión en poco para que no tomes lo que Dios quiere sanar y restaurar para que no lo veas como si no fuera nada no lo tomes como si fuera cualquier cosa aleluya santo eres santo eres Señor unos con otros también la comunión está entre nosotros unos con otros primera de Juan 1.7 acabamos de hablar leerlo acabamos de leer Mateo 5.16 precisamente que fue lo que el dijo y nos dio la identidad nosotros somos luz la comunión de ustedes y yo la comunión de todos y cada uno de nosotros es que nosotros podamos estar en luz la comunión de ustedes y yo de nosotros unos con otros es estar como en luz la comunión de todos y cada uno de nosotros tenemos algo en común se tiene que ver se tiene que reflejar que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas se tiene que ver esa comunión nos toca a nosotros entonces ejercitar ejercitar esa luz para que comience a alumbrar para que comience verdad resplandecer alabado sea el nombre del Señor practicar la verdad practicar por la palabra en práctica por la por la la palabra de Dios tiene muy buenos resultados ustedes lo sabían la palabra de Dios tiene muy buenos resultados la palabra de Dios trae extraordinarios resultados la que va a hacer la diferencia en todo y cada uno de nosotros es cuando pongamos en práctica y esto no es por un día esto es por un mes veíamos una de las cosas que pasa es que la ponemos un mes dos meses en práctica tres meses y como que de momento ya practicó funcionó dos o tres semanas y nos creemos ya que entonces ya la tenemos que soltar ese Señor dice que tierra y cielo pasarán a mi palabra no quiere decir que esto es todo el tiempo la palabra tiene que vivir en mí todo el tiempo yo tengo que practicar la palabra amén y esto es lo que tenemos que tener en comunión todas estas cosas tenemos que tenerla en comunión practicar la verdad otra de las cosas es dejarse purificar por el pecado dejarse purificar las personas que la iglesia que tienen comunión unos con los otros viven humillados postrados de la presencia de Dios a lo mejor yo entiendo que hoy yo no le hablé malo a alguien o que yo no hice esto que yo no hice lo otro pero si yo entiendo que independientemente de eso yo debo humillarme y pedirle perdón a Dios continuamente diga ese amén más duro a ver si hay otro amén seguro que se oiga ahí abajo nuestra vida tiene que ser una vida ahí consagrada nuestra vida tiene que ser una vida humillada ahí Señor perdona mi falta aún lo que yo no ni algunas veces hice cosas Señor que yo no ni pensé o que no ni las conozco pero yo sé que de una forma u otra en actos en pensamientos yo sé que perdí y ahí es donde debemos estar siempre humillados en la presencia del Señor que el Señor purifique nuestras vidas aleluya santo el mismo nos llama a esta comunión con su hijo primera de Corintios 1.9 él nos llama a esta comunión con Jesús también está basada esta comunión con el sacrificio de su cuerpo de su sangre hay mi mito hay mi mito otra vez puede ser que hoy dice esta palabra fluya dos veces pero vamos a hablarla otra vez primera de Corintios 10 15 ay santo eres Señor santo eres Señor lave al Señor gozase el Señor tiene grandes deseos grandes planes para con ustedes el Señor tiene grandes deseos y grandes planes para con esta casa aleluya hago un paréntesis el pastor dijo algo bien importante una de las cosas que debemos que hay que corregir sanar es el entusiasmo usted da cuenta que hay un ahorita había un ambiente de poco entusiasmo usted tiene que estar pendiente que es lo que está ocurriendo por eso le digo no tome un poco fíjese no se trata de uno o dos en el nombre de Jesús yo echo fuera a todo espíritu todo aquello que quiera venir a dañar y perjudicar el entusiasmo de esta casa en el nombre de Jesús yo declaro que hay un entusiasmo que hay un vigor y que hay una alergia que para poder trabajar y servirte en esta casa Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor estábamos hablando aquí de 1 Corintios 10.15 1 Corintios 10.15 ¿ya la tenemos? vamos a leer desde el 14 por tanto amados míos vuelvo otra vez le digo por eso es que cuando uno está en la presencia del Señor uno ve las cosas desde el punto entonces del Señor uno ve entonces uno ve la situación desde el punto donde el Señor me habla me dirige donde el Señor le habla y le dirige mire como el Señor comienza hablándole otra vez primero habló a la casa ahora vuelve otra vez mira como le dice por tanto amados míos mire como el Señor nos dice por tanto amados míos eso no le dice nada a ustedes que el Señor le diga amados míos para decirle gracias Señor para decirle gracias porque yo soy tu amado Señor gracias porque tú me lo dices aleluya que así como nosotros le decimos tú eres mi amado el Señor hoy también dice ustedes son mi amado Señor trae entusiasmo Padre Señor trae el entusiasmo Señor declaramos Señor que tú estás restaurando esta casa Señor restaura estos corazones estas mentes Señor amado oh Padre amado mira aquellas áreas Señor amado que fueron dañadas Padre mira aquellas áreas Padre amado que fueron Señor amado que todavía Señor hay heridas Señor amado a lo mejor hay algunos que no la ven no lo entienden Señor que tu espíritu sanador que está aquí redargulla las mentes y los corazones en esta hora Padre Santo eres Señor Santo eres Señor huid de la idolatría huid de la idolatría como a sensatos os hablo como a sensatos os hablo juzgar vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión no es la comunión de la sangre de Cristo es una pregunta la copa de bendición que bendecimos no es la comunión en las de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo esto es esto es una palabra esto es una pregunta que tenemos que que tomarla muy en cuenta y precisamente el Señor los hace en forma de pregunta precisamente para que nosotros podamos reaccionar para que podamos pensar para que podamos situarnos no es casualidad que el Señor me dio esta palabra de comunión y mire lo que no solamente de comunión está hablando de esta área de comunión de la cena del Señor cuando hoy se va a llevar a cabo la cena del Señor y el pastor no me dijo que va a la cena del Señor pero el Señor me dijo háblales de comunión háblales de lo que de lo que nosotros tenemos en comunión nosotros tenemos que saber que es lo que tenemos en comunión si somos hermanos como vamos a vivir aquí como extraños como vamos a vivir en una casa si somos hermanos estamos viniendo en una casa como vamos a vivir sin saber lo que tú tienes lo que aquel tiene lo que aquella tiene como podemos hablar sin poder hablarnos sin poder compartir sin poder tener relación tenemos que vivir como verdaderamente viven los hijos en la casa de Dios y fuera porque la comunión es aquí y empieza aquí y allá afuera hay muchas iglesias hay muchas doctrinas pero si yo estoy buscando la iglesia pero si yo estoy buscando la doctrina de Jesucristo la iglesia vive bajo el conocimiento la doctrina de la palabra del evangelio de Jesucristo no puede haber otra no puede haber otra Cristo viene pronto Cristo viene pronto este es el tiempo donde el señor hay un espíritu sanador restaurador precisamente para que empiece lo que él deparó y vamos a hablarlo más ahorita como vive la iglesia quien es la iglesia del señor que es lo que tiene en común la iglesia del señor se tiene que ver no es venir a decir una palabra para traer dinero no es venir a decir una palabra de decir que lindo que bonito que esto que el curto no no la iglesia de Cristo fluye con una palabra precisamente trayéndote que que Cristo está cerca a la puerta este es el tiempo donde donde el espíritu sabarrama sella santo el señor este es un gran momento un tiempo donde ustedes van a pasar santo el señor el señor está pidiendo más comunión con él el señor está pidiendo más comunión con el hijo el señor demanda más comunión con el espíritu santo no podemos vivir como si nada ocurriera con el hermano no pudiéramos podemos vivir sin lo que está sin saber que le ocurre que le pasa que tiene que le afecta no podemos vivir aleluya agosto este paréntesis porque estoy hablando de parte del señor no se puede vivir sin saber que los de este lado los de aquel lado los del otro lado los de aquí los de allá que es lo que pasa que es lo que tengo que es lo que no tengo sin saber verdaderamente que es lo que Dios puso en mi como yo debo pensar como yo debo comportarme este es el tiempo donde el espíritu santo está formando esta casa el espíritu sanador abra el corazón y dígale al señor restáurame así como mi hermana la doladora estaba trayendo ese cántico vamos a ponernos en las manos del señor para que nos restaure para que se meta aquí en esa área esa área que a lo mejor lleva tiempo y nos pesa sentimos temor y no hemos podido verdaderamente decirle al señor métete en esa área ahí donde no has querido que el señor se meta donde no has querido que pasar por el dolor por el sufrimiento por la angustia pero déjame decirte que es necesario se requiere que pase por ese proceso para que el señor pueda sanar pueda restaurar y pueda arrancar lo que tenga que arrancar sacar lo que tenga que que sacar es bien importante vuelvo y de acuerdo lo único que hay en la mente de nuestro señor es amarnos lo único que hay en la mente de nuestro señor es bendecirnos dios es un dios de bien en el no hay otra cosa solamente que en amor bondad misericordia y justicia dios es un dios que sana que restaura en el no hay otra cosa sino que hacerte bien santo eres señor santo eres señor podemos ver que en este cuando nosotros estamos llevando como dice este versículo que está basado en la comunión del hijo nos acordamos comunión porque nos acordamos de lo que le pasó a él como dijo Isaías nos sigue diciendo herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos curados la obra de la cruz el sacrificio tiene que estar continuamente vigente en nuestra mente en nuestros corazones la obra de la cruz tiene que estar día y noche con nosotros tenemos una comunión con Jesús aleluya y hoy no ha sido casualidad aleluya sino que hoy vamos a traer a más con más entendimiento con más conciencia del acto que vamos a hacer es que vamos a estar en comunión con Jesucristo tenemos comunión no es cuestión de un pan no es cuestión de un vino no 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 lo que pasa es que vamos a a a a en ese momento van a ver unos símbolos del pan y el vino que es lo que significa precisamente la comunión con Cristo del cuerpo de Cristo de la sangre de Cristo que es poderosa para limpiar todo pecado tenemos que tener esta comunión continuamente esto no es de un domingo esto no es de hoy porque se celebra hoy esto es simplemente vamos a a decir hagan esto en memoria de mí entonces no lo está diciendo hagan esto en memoria de mí una vez al mes no hagan esto en memoria de mí de una vez o dos meses la comunión con Cristo es continuamente anímese denle aplauso más duro al Señor anímese anímese que es el Espíritu Santo que anime dígaselo ahí trae más ánimo trae más fuerza trae coraje Espíritu Santo Espíritu Santo está aquí en esta casa y hay un deseo que me transmite la misma persona del Señor precisamente es que quiere ver ustedes conversar más conmigo hagan ese esfuerzo podrían sacar más tiempo aquí estamos viviendo en una ciudad donde óyame aquí estamos viviendo en una ciudad que si usted no tiene cuidado la vida que hay aquí el modo que hay aquí lo va a empujar lo va a empujar lo va a empujar y lo va a empujar que cuando ustedes despierten abren casi ni van a estar orando casi ni van a estar leyendo la palabra casi a lo mejor no sacará un tiempo para ayudar casi no van a tener el tiempo para la relación con el Señor casi no van a tener el tiempo para la relación de la familia su esposa su hijo y eso hay que tenerlo en mente todo el tiempo eso no se puede echar para un lado tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque todo el tiempo están ocurriendo aquí ocurren situaciones la vida y el empuje que hay aquí están deseosos por empujarlo a usted y a mí cuídese cuídese saque tiempo le digo esto de parte de Dios de parte estoy en la presencia del Señor el Señor demanda comunicación que saque más tiempo para hablar para conversar que es lo que se llama comunión que es lo que se llama que podamos hablar que podamos traer un diálogo que podamos tener una comunicación pide una mayor comunicación el Señor Amén podemos llevarlo a cabo Amén ustedes amén el Señor Amén el Señor quiere hablarle el Señor quiere comunicarle allí en los secretos de su habitación el Señor le va a hablar le va a comunicar y lo va a poner en gracia afuera Aleluya Santo eres Señor tenemos comunicación tenemos comunión con el sacrificio del cuerpo de Cristo y la sangre también tenemos comunión tenemos comunión con los sufrimientos de Cristo estando así de esta forma la iglesia primitiva lo entendía muy bien no solamente eso ellos estaban tan y tan unidos al Señor que estos primeros cristianos perseveraban en la comunión fraterna miren como dice la palabra ellos perseveraban en la comunión fraterna aquí hay una comunión fraterna que tiene que ir formándose que hay que sanar que restaurar porque hay hay unas áreas como le dije hay unas áreas que están en nuestro corazón unas actitudes que verdaderamente no nos están dejando actuar a pensar y hacer como deberíamos hacer dentro de esta casa que podamos fraternizar como deberíamos fraternar y ellos y esto era una comunión fraternal perseveraban poseyéndolo todo en común y eso está en el libro de Hechos 2.42 en 2 Corintios 6.16 vuelve y le digo hay un énfasis del Señor déjate restaurar déjate sanar mira la palabra que he usado aquí este versículo y decía que ellos perseveraban en la comunión fraternal cuando hablamos de la palabra fraternal estábamos hablando de cariño estamos hablando de afecto de dar cariño de dar afecto de poder fluir intimidar los unos con los otros intimidar de ser cordiales de tener comunión fíjense la palabra fraternal también entra en la palabra comunión y ahí es donde Dios quiere fluir vernos en una fraternidad precisamente donde hay aquí el cariño el afecto la intimidad la cordialidad la comunión uno con los otros pide al Señor Señor sáname si en esta área yo estoy fallando sáname sáname Señor si yo estoy fallando en una de estas áreas porque yo quiero ser a lo mejor yo no soy cariñoso yo no soy la persona afectiva y es porque en el transcurrir de los tiempos algo pasó algo pasó en un punto de nuestra vida que nos dañaron el afecto que nos dañaron el cariño que nos dañaron ese amor fraternal y eso hay que repararlo porque así Dios no nos quiere Dios quiere una iglesia fluyendo en una comunión fraternal amén Dios quiere vernos fluyendo en una comunión fraternal coinonía también es comunión habíamos hablado de que la coinonía es comunión pero también coinonía también es que participen en algo indivisible que podamos participar en algo que no se puede en un momento dividirlo algo que permanezca indivisible quiere decir algo completo que se quede en su estado que podamos participar en cosas en algo indivisible que podamos comunicar que podamos fluir como una comunidad que tengamos participación y que tengamos compañerismo todas estas áreas con idonía que es comunión todas las áreas donde especifica esto no fue del diccionario aquel inglés español o de aquel español este sacado de la biblia de las palabras de las traducciones en hebreo estamos hablando de la palabra precisamente en griego de todas las raíces y los matices de donde fluyen esta comunión por eso el señor me decía y yo hasta a mi mismo yo pude entender a través de esta palabra que había mucho más de la comunión mucho más de lo que nosotros habíamos entendido por cuidonía y como hay mucho más hoy el señor nos ha dado la bendición de poder saber todas estas áreas de la comunión lo que también tenemos que tener en comunión es una vida piadosa y santa tenemos que tener en comunión uno con los otros una vida piadosa y santa dijeron amén una vida piadosa y santa tenemos que tener la en comunión es indispensable primera de pedro uno dieciséis lo dice la palabra piadosa quiere decir eusebia que es la cualidad de bien ya tú y yo tenemos la cualidad de bien porque cristo está en nuestra vida cuando cristo llegó a nuestra vida dice que que nuevas criaturas somos ya entonces nuestra cualidad está puesta ahí de hacer bien nuestra cualidad de cuidonía ya está puesta ahí la cualidad de comunión todo esto no es que es que va a venir que el señor lo va a dar no es que todo esto ya está puesto en nosotros ya esto ya cuando uno viene a los pies de cristo esto es un paquete que viene ahí por eso le dije por eso le dije le hablé del salmo 92 precisamente es porque porque es un justo ya eres justo ahora es un niño que va en crecimiento verdad que si ya nosotros somos justos ahora que estamos en crecimiento para entonces a poder llegar a ser perfecto maduro y que llegara a llevar a este crecimiento a estos niveles amén santo es el señor y dice aquí que reverencia también la persona piadosa es la que tiene reverencia o devoción a lo que es genuinamente no es a cualquier cosa es lo que verdaderamente es genuino tengo reverencia a lo que es genuino tú y yo tenemos que esa comunión de tener reverencia a lo que es genuino a lo que es verdadero aleluya a no cualquier cosa nosotros tenemos que tener con el ojo el oído abierto estar pendiente con el discernimiento del espíritu santo que es lo genuino que es lo verdadero amén santo es el señor también para lo que es benigno para lo que es benevolente para lo que es bondadoso aleluya santo eres señor santo bendimos bendecimos tu nombre señor también la palabra dice si hay alguna cosa en el libro de fe de filipense 2.12 si hay alguna cosa en común del espíritu a tener un mismo amor tenemos que tener en comunión un mismo amor porque esto viene del espíritu una misma alma un mismo pensamiento esto no quiere decir que nosotros no vamos a estar pensando y dar una buena impresión nosotros no estamos para dar buena impresión ustedes no están para darle buena impresión ni uno a nosotros ni uno a nosotros no estamos para eso nosotros estamos precisamente en influir en tener en comunión una misma cosa que es en amor y tener tener claro este pensamiento que es en el mismo en el mismo espíritu esto no es tampoco para satisfacerlo a nosotros mismos de ninguna forma de ninguna manera también nosotros tenemos que tener comunión con el altar el altar de tu casa aquí hay un altar ¿sabías tú cuál es tu altar personal? la persona nosotros nosotros tenemos un altar tenemos que estar en comunión con ese altar altar quiere decir la parte alta ¿verdad que sí? altar quiere decir la parte alta la parte alta de nosotros nuestro altar comienza aquí en el corazón el altar de nosotros continúa por los hombros la parte alta en mi altar continúa por mi garganta por mi voz continúa por mi nariz mis oídos mi mente es importante que sepas cuál es tu parte alta es importante que tú tengas comunión con tu parte alta cuando digo comunión quiere decir entonces que esta parte alta que es el altar el altar este altar como está delante de Dios como está este altar con los hombres como este altar conmigo mismo quiere decir entonces que yo tengo que hacer un ajuste porque este es el altar de Dios este es el altar de Dios aquí está el corazón aquí está la mente aquí está el alma aquí está el espíritu ahí es donde se devuelve el espíritu santo ahí es donde fluye Jesús con su palabra ahí fluye la intervención del padre en el altar en el libro de eso a Moisés se le dieron un modelaje unas especificaciones claras de cómo Dios quería el altar y precisamente al igual que en el libro de eso también ese altar ese altar tiene que estar limpio ese altar tiene que estar sano ese altar no puede entrar a otra cosa porque ese es el altar de Dios ese altar tiene que estar en condiciones estoy terminando pero el espíritu santo trae la enseñanza ese altar tiene que estar en condiciones ¿sabe por qué? el altar es el lugar donde viene la presencia de Dios aquí es que viene la presencia de Dios y después fluye hacia ustedes ¿verdad que sí? hay una presencia de Dios hay una palabra de Dios que descendió aquí y después continuó para ustedes ¿verdad que sí? entonces ¿cómo tiene que estar este lugar? si aquí ya va a venir si aquí va a venir la presencia de Dios este lugar tiene que estar preparado para recibir al Señor ¿qué le digo esto? entonces mi altar mi altar tiene que estar en unas condiciones para que venga la presencia del Señor ¿cómo va a venir la presencia del Señor a mi altar si mi altar no está bien? si mi altar está un poquito estrofiado si mi altar tiene unas cositas que el Señor no le agrada para estar ahí usted tiene que saber que en un lugar donde viene la presencia de Dios tiene que estar en unas condiciones que verdaderamente usted sepa ahora Dios puede estar en ese lugar si me equivoco corriendo en el altar tiene que haber estar limpio preparado para que el Señor se agrade de poder estar ahí hablar y decir como Él quiera cuando Jesucristo estoy terminando pero sentí de parte de Dios traer esta enseñanza cuando Jesucristo le dijo cuando ustedes oren oren así Padre nuestro que estás en los cielos ustedes saben muy bien que cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos le has dado tu nombre ustedes saben que esa área es alabanza ¿verdad que sí? que vengamos y entramos con alabanza ¿verdad que sí? sí pero más que eso más que eso escuchen esta enseñanza más que eso es preparando el cuadro para que Dios venga cuando ¿por qué es que a nosotros alabamos? ¿por qué tenemos ese rato de alabanza y de adoración? usted mismo sabe lo que ocurre la alabanza que Dios habita la atmósfera se va porque el poder de la alabanza transforma el ambiente preparamos otra vez con la alabanza eso fue lo que estaba diciendo Jesucristo con la alabanza con la adoración preparas el lugar para la venida de Dios cuando dijo Padre nuestro que tal vez estamos estando en una alabanza pero también más que una alabanza estamos preparando un cuadro porque el que va a venir ahí es Dios el que va a venir es Dios no hay cualquier cosa el que va a venir a tu mente a tu corazón no hay cualquier cosa el que va a venir aquí a este altar se llama Jehová Dios de los ejércitos se llama Jesucristo se llama el Espíritu Santo y tenemos que tener un lugar acto un lugar ese espacio para que verdaderamente se manifieste se glorifique quieres que se glorifique el Señor en este lugar quieres que se glorifique el Señor en tu vida prepara tu altar endereza tu altar arregla tu altar tenemos esto en comunión tenemos esto en común estoy terminando he cogido más tiempo una de las cosas que tenemos que tener en común y esto está basado en Deuteronomio 33 del 9 al 11 es que también comunión con esto quiero ya ir cuadrando este este es bien importante este detalle es que tenemos que tener comunión en esta área también en defender la constitución que Dios ha otorgado a favor de este lugar de este reino ¿meyeron? comunión comunión también es defender lo que Dios ha constituido en este lugar lo que Dios ha dado lo que Dios ha hecho esto es comunión y también tener la resolución adecuada para que este reino para que nosotros podamos fluir en los intereses de Dios y al culto de Dios vuelvo otra vez lo repito para que podamos tener los mismos intereses de Dios y el culto a Dios tenemos que tener en comunión los mismos intereses de lo que es el culto a Dios que está por encima de los intereses familiares el culto y los intereses a Dios tienen que estar por encima de los intereses familiares esto tenemos que tenerlo en comunión tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo santo eres Señor termino con esta palabra basada en 2 de Corintio 6 del 14 al 15 hasta aquí llega nuestra asociación con Cristo y evidentemente excluye cualquier asociación con el enemigo escucharon hasta aquí llega nuestra asociación con Cristo todo esto es que tenemos en común con Cristo nosotros dice dice la palabra excluye evidentemente toda asociación con el enemigo que comunión tiene la luz con la tiniebla que comunión tiene la luz con la tiniebla que concordia Cristo con Belial que parte el creyente con el incrédulo eso exactamente está ahí en 2 de Corintio 6 14 y 15 son palabras mías está ahí en esa palabra aleluya nosotros no tenemos que tener cuenta con el incrédulo nosotros no tenemos que tener comunión la comunión fluye a través de que hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador y entonces tenemos esta clase de comunión unos con los otros vamos a declarar y vamos a pedir vamos a ponernos de pie santo eres señor bendecimos tu nombre le dije ahorita y continúo diciéndolo hay un deseo en la mente de Dios que tú y yo en que esta casa en que esta obra en que nuestras personas sean restauradas hay áreas en tu vida que fueron afectadas hay áreas en nuestra vida que aún aquí todavía no hemos podido ser fortalecidos poder entender que hay áreas que todavía no ha sido sanadas aleluya como las que le mencioné aprovecha la presencia la unción la gracia de Dios que ha dejado en esta casa para restaurar cuando hablamos de la palabra restaurar volver al estado original volver al estado original aleluya santo eres señor cuando hablamos de restaurar quiere decir de retornar de regresar de revertir de revertir el daño el daño que hubo se puede revertir señor tiene el poder para revertirlo hay que sacar el daño no podemos llevar a cabo una buena comunión si verdaderamente hay cosas que no le he permitido al señor que nos sane que nos restaure pide al señor sane ahí mismo prepare su mente su corazón siga ahí vamos a compartir la santa cena siga meditando que es lo que hay que sanar señor señor que es lo que yo tengo que corregir muéstramelo y entonces con tu ayuda yo lo voy a corregir aleluya santo eres señor santo eres señor poderoso dale ese un minuto ahí al espíritu santo dale ese minuto ahí al espíritu santo ahí padre esta es la iglesia iglesia tuya jesús esta es tu iglesia espíritu santo esta es tu iglesia tú estás aquí tú has traído un unción especial para restaurar tú has traído unción y vas a retornar las cosas que tienen que retornar tú has traído un unción aleluya con tu poder para revertir el daño aleluya que ha que venimos arrastrando por mucho tiempo o tú tienes el poder para sacar el daño para sanar y restaurar padre en el nombre de jesús nuestro altar en nuestra parte alta en esta hora la ponemos delante de ti padre amado nuestros corazones nuestra mente nuestros ojos en esta hora cubrimos señor amado nuestro altar señor amado declaramos que en esta hora señor son altares santos para la gloria y honra tuya padre que la sangre de cristo en esta hora nos cubra señor amado de todo asunto contrario de algún bagaje de algo escondido señor amado que ha estado por mucho tiempo espíritu santo traigo oh se que veré mamá salabashá tarebequía la vasalla oh espíritu santo sana restaura gloríficate oh santa tarebaquía la vasalla la presencia tuya es poderosa señor para sanar y restaurar oh espíritu santo allégate a cada niño a cada joven en esta hora a todos y cada uno allégate también enviamos la palabra a aquellos que no pudieron llegar hoy señor amado para que allí donde estén tu lo sane y lo restaure oh para mamá salla le ve que ella la masalla señor para que podamos ver lo que tenemos en comunión para que podamos no solo verlo e entenderlo y llevar a cabo actuar con lo que tenemos en comunión señor amado para fluir con lo que tenemos en comunión señor clarificate señor en esta hora espíritu santo padre es aquí tu iglesia señor ay allégate a cada mente cada corazón glorificate señor este tiempo es tuyo espíritu santo este minuto es tuyo sigue preparando nuestra mente nuestros corazones vamos a compartir señor el cuerpo el cuerpo lo que tenemos en comunión oh para más sant para más aquí a la vasalla espíritu santo tú eres poderoso para visitar ahora mismo donde están ahí visita los espíritus santos tú sanas de adentro hacia afuera tu primer lugar para sanar es la mente el corazón el espíritu ese es el primer lugar donde tú vas y citas para sanar para restaurar aleluya este es el lugar que en esta hora nos ponemos a disposición abremos nuestros corazones para que tú para que tú comiences a trabajar para que tú empieces a sanar a corregir señor esta es la iglesia señor acuérdame que por la gracia por la voluntad tuya sea formado en este lugar con planes con propósitos tuyos propósitos divinos propósitos santos señor amado tenemos señor esta comunión señor de lo que es llevar el evangelio de jesucristo todos tenemos esta comunión estamos todos conectados señor amado en comunión para llevar el evangelio de jesucristo glorificate padre en estas áreas declaro la sanidad declaro la salud declaro que tú devuelves el vigor señor declaro que tú devuelves la fortaleza señor esta casa señor todo desánimo señor amado se va en el nombre de jesús toda dirección por el sentimiento se va nosotros dirigimos por el espíritu santo oh señor amado fluye espíritu santo y la paz tuya que trasciende señor la paz tuya señor que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento en el conocimiento del bien esté en vosotros por cristo gracias gracias padre vamos a dar un aplauso señor gracias gracias señor solo estoy aquí un poquito más yo quería extenderme mucho pero había algo que el espíritu quería desear y comunicar que el espíritu además